El Perlmades 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 Y chicos, hoy vamos a matar al permadeath de Mody. Y ya os digo una cosa, ha muerto gente. Sin más dilación, vamos con todo lo que ha ocurrido en el momento del día 30, tras el aumento de dificultad. Mi mayor preocupación, y ahora que estamos todos ya puedo empezar, es el viaje. Yo no quiero que nadie muera en el viaje. El problema es que ha muerto un consumer, y contra todo pronóstico, tenemos un Death Tranger. Todos los mobs, incluidos el boss final que vamos a intentar vencer, tienen resistencia, fuerza y velocidad. Entonces, vamos a pelear contra un boss que por encima está buffado. Entonces, el boss está balanceado para... O sea, el boss está balanceado para como vamos. Pero, con tener resistencia, velocidad y fuerza, eso yo no... O sea, no está balanceado. O sea, ahora está más fuerte el boss que nosotros. Eh... No puede morir nadie en el viaje. Todo el mundo de los que estamos aquí conectados, eh... Tenéis que quedaros vivos. Entonces, hay una tormenta. El viaje no está iluminado. Eh... Vamos a lanzar unos ojos ahora en cuanto nos conectemos. Y vamos a ver a dónde nos llevan los Enderites. Vamos a ir todos en pelotón. Una cosa que es importante. Olvidaros completamente de que hay un boss final. Ahora mismo. Olvidaros completamente... ¡Ah! La había olvidado, eh. No te preocupes. Ah, vale. Cuidado, eh. Pues poquito a poco, ¿vale? Vamos a ir por superficie. Con la W y... Y con mucho cuidado. Eh... Yo voy con un totten en cada mano. Por favor, dadle a veces Fitch. Por favor. Nada de darme, por favor. ¡Guardián, eh! A la derecha, cuidado. ¡COL! Pues disparáis. Podéis matarlos. Si os creéis que os va a dar problemas... Disparad, disparad. ¡Ah! Porque claro, los calamares son guardianes. ¡Qué bueno! El golpe he corrido como unos... 10 metros. Porque aquí es que es un porcento base. Yo creo que mañana... Un oberita. Hay que matarnos, hay que matarnos. ¿Ese? ¿Ese es esta kill? ¿Ese es esta kill? Ven aquí, colega. ¿Quién es esta kill? Vamos a campar aquí, estamos... Los trippers, los trippers. No, 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 no. ¡Mierda! ¡Gigi, Gigi! ¡Gigi! Espera, a subir, me he cañado. ¿Tiramos ojo o qué hacemos? Sí, podéis tirar uno, venga. Que alguien tire uno. Hostia, debajo del bosque no me siento yo confiado, ¿eh? Yo estoy encima. Yo estoy encima, lo tengo clarísimo. Mejor que un árbol no hay nada. Vale, vamos a hacer una cosa. No avancéis más. Por favor, no avancéis más. Quietos, quietos. Hacemos un camino. Somos elfos silvanos. Por cómo lo estamos haciendo, más bien parecemos elfos silvanos. Hostia. Fos mancos. Ay, mía, cómo aguanta. ¿Por qué no nos movemos? ¿Qué está pasando? Pues vamos para atrás. ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! E intentamos hacer portales por el overworld, o sea, por el Nether, sacando las coordenadas con las que acabo de sacar, que son esas. La peonza que se siente. La manzana. 600 bloques hacia el oeste, es decir, unos 80 bloques en el Nether, hacemos otro portal, entramos, tiramos ojos y vemos el panorama. ¿Vale? Rich, yo tengo una proposición. Un momento. Si ese segundo plan no funciona, pasemos al tercer plan, que es el Stronghold, que ya sabemos dónde está. Eso. Vamos a ir aquí al portal todos juntos y pasamos al Nether, por favor. Seguidme, dirección oeste. Casa de Paracetamor y Odd Consumer. Entonces vamos a ponerlo aquí, donde he puesto yo esa marca. ¿Vale? Necesito ayuda para entrar ahora, eh. Es que está demasiado lleno de bichos. ¿Hay alguien que quiera entrar conmigo? Venga, va, entro yo. Va, entro yo, entro yo. Se alejaron todos. ¿Cómo nos callamos todos ahora? Nos vemos en la F. Entro yo, pero ¿qué hacen en la F? Yo tenía, yo tenía. Ánimo, chicos. Suerte. Un besito, ¿no? Mucho ánimo. Besito. Es que los he caído yo. Tened cuidado. Hala. Alante. Vale, a ver. ¿Está cerca o no está cerca? Eh... Baja hacia abajo, eh. ¿Sí? Ah, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vale, pues... No, no, no. Volvemos. Va hacia el... Vale, para que te hagas una idea, ¿dónde está el sur y el este? No lo veo. Ah, va hacia el sur-este. Vale, pero veo que podéis vivir aquí, ¿no? Sí, sin problema. Oh, vale. Tenemos un problema grave. ¿Cuál es el problema grave? ¿Otro? ¿Un problema árabe? Vale, vale. Entráis todos. Cuando os diga, eh. No aún. Ayudadme aquí a hacer un... ¿Entramos dónde? Un algo, por favor. Que cierren todos los jugadores. Vale, ya. Por este lado, listo. Vale, por este lado, listo. ¿Pero cómo? Vale. Chicos, que vengáis, sí. ¿Entramos o no? Aquí no está todo el mundo, eh. Estábamos quietos en esta nueva orden. Venir, venir, venir. ¡Dadnos! ¡Dadnos! Venir al portal. Baja, 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 baja. ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos planeando el robo al Banco de España. Let's go. Ya podéis pasar por el portal. Hostia, que vienen otros a por mí. Pasad de uno en uno. Espérate, espérate. 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 Tienes que ir para otro lado, no para aquí. Espérate, espérate. El equipo de control no está unido, eh. Esto no es Rangu, Rangu. Es control de Rangu, eh. Es control de Rangu, eh. Están casi muertos. Eh, picando un par de bloques más debajo. ¿Vale? ¿Es aquí? ¿Es aquí? No, vamos a tirar un ojo. ¡Ey! No me piques debajo. Perdón. ¿Es aquí seguro? ¿Qué cojones? ¿Entramos? Sí, sí. Que alguien tire un ojo desde esta posición que estoy yo. Yo. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Sí, podéis ir. No, no, no. No, no, no. Que piquen dos o tres y ya está. Piedra, he encontrado piedra. Ok. Ok. Piedra, piedra. ¿Dicho? No estoy yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También he encontrado piedra, eh. Cuidado con picar, chicos. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Cuidado con picar. Mira, eh. ¡Uh! ¡Uh! Mira que te puede ser una masacre. Picaros tú. Picaros tú. Con la mano le das un puñetazo y se pica. Entonces no podemos picar estos bloques así como así. Buscamos hasta que hay un hueco o algo. Hay creepers por todos lados. Tiene sentido que sea por aquí, donde iluminó ante frigo, eh. No piques eso en el... No, 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 tranquila. Vamos a bajar. Los que quieran bajar... Hemos venido a jugar. ¿Bajar a dónde? ¡Ojo! ¡Mándalo! A mí me gustaría no hacer esto porque es muy peligroso, pero bueno. Eh... Si teníamos estos bloques, podéis picar las puertas. Frigor. Frigor. Tú yo jazan torchitas. Me quedan poquísimas ya. Ufff. Qué miedo. No me está debajo, eh. Mira, 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 mira. Pensaba que moría, eh. Aquí se cae, aquí se cae, aquí se cae. ¡No! 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 ¿Qué más, tío? No me dio tiempo. Me quería poner el escudo. ¡No! 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 ¡No puedo hacer nada por Carlos y estoy al lado de él, tío! Carlos, come, come, come. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Todo cerrado, zona segura, por fin. Vale. Está chapado. Todo cerrado, todo cerrado, bueno. Vale, vale, estamos bien. Ahora a esperar que nos juntemos, chicos. No hagáis nada. Vale, puedes subir por el agua. Hola, Rich. Hola, he conseguido llegar. Yo también. Creo que es por aquí el portal. Vale. Vale, vale, vale. Estamos aquí. Algo me lo dice. ¿Dónde están los esqueletos? ¡Oh! ¡Mike! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuidado, ven! ¡Viene el epic! ¡Cuidado! ¡Tapad! ¡Tapad! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Corred, corre, corre! ¡Tapad! ¡Que siguen, que siguen! ¡Tapad ahí, coño! ¡No, no, 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 no! ¡Sacrificadlo! Solo uno. ¡Sacrificadlo! Solo uno. ¡Dios, que saltan y todos! ¡Los ha colado uno, gente! ¡Yo solo! ¡Cabrones! Ya ha murió hombre. Es que no sé ni cuál es la amenaza, tú. Oye… Un episma invisible. Yo solo os ruego que no matéis a los Silverfields. Me ha quedado igual. Para no insistir, pero no matéis a los Silverfields. Estoy solo. A no ser que sea vida o muerte. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Eh… Os… Os dejáis encerrados. O cualquier cosa que no sea matarlos. Pero… ¿Cómo es? Es un bloque encima. Y… Eh… No sé. La cosa es no matarlos. Mira, aquí a por dentro hay uno. Justo aquí. Lo estoy mirando yo. Y está trackeando a… Alca. Entonces… Lo ideal sería cerrarlo así, con calma. Eh… Falta, ha subido. Tiene fuerza. Toma calma. Se está matando a los ríos. Podéis como ir a poner. Siempre y cuando… Claro sí. Eh… Me está pegando a mí algo también. What the fuck. Al Japón, eh. No ha encontrado. El spawn está roto. Tapa, tapa. Me está pegando a mí también. Y esto sí que tiene fuerza. ¿Ahora otra spawn? Ah, vale, vale. Eh… ¿Y qué hago yo, chicos? Ayúdenme, por favor. ¿Dónde estás? Y venir a donde estamos. Spandal, eh… Y yo. Vale, gracias. ¿Es de fuera? ¿Dónde es eso que brilla? Venid, venid. Por aquí, por aquí, por aquí. Venga, venga. Por aquí, por aquí, por aquí. Uff, menos mal. Eh… Esto es un problema grave. ¿Le spawneamos? No, no se pasamos. Eh… Es mala idea. Es que, a ver… ¿Dónde está? Está cerrado. Vale, está cerrado. Perfecto, ya estamos. Sí. GG, GG, GG. GG, señores. Eh… Por favor, todos con Rich. Vale. Un portal al Nether. Y volvemos a la F, nos re-equipamos, etc. Vale, no nos la vamos a jugar. Eh… Vas a matar un chiste. A lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Porque depende de vuestra capacidad de atención y de… Seguirme a mí un poco lo que os voy a comentar. Va a morir una persona, tres, siete… Hoy se termina permanent. Vale. Entonces… Eh… A mí me gustaría que no pasase eso y que todos pusiésemos un poco de nuestra parte para que eso no ocurra. Entonces… Os voy a explicar los rangos de… Que tenéis el tabulador, ¿vale? Vale. Hay… Eh… Cinco rangos distintos, ¿vale? Eh… Y… Ahora estamos peor que antes porque ya hemos perdido a un jugador que era otro control. Eh… Nada más entrar al End, eh… ¿Vale? Pero cuando… Si conseguimos que todo funcione correctamente y que todo esté… Bien… Eh… Vamos a llegar a la arena de la batalla. A la arena donde se pelea siempre contra el Ender Dragon. Vale. Esto ya no es un Ender Dragon. No lo volváis a llamar Dragona. No lo volváis a llamar… Eh… De lo que es. Esto es… El demonio de Permadeath. Permadeath Demon. ¿Vale? Es una boss fight completamente custom. Eh… Tiene dos fases. Y tiene una barbaridad de ataques, eh… Super peligrosos y… Y… Muy bestias. Eh… En general, hay dos ataques que tenéis que tener mucho cuidado porque son prácticamente insta-kill. Eh… Esto es… Me estoy basando en un array del WoW. No he visto mucho del World of Warcraft, no lo he jugado, pero soy consciente de cómo funciona y… Y sobre todo es un trabajo en equipo. Eh… Voy a empezar por los controles, ¿vale? Eh… Hay nueve control plus y hay, eh… Un control, ¿vale? Los control plus, eh… Os podéis mover… Ahora os explico qué vais a hacer. Pero lo más importante de la diferencia entre plus y… Los no plus, es que os podéis mover a la torre de al lado, de la izquierda o la derecha, ¿vale? Los control vais a conquistar una torre. Y vais a estar en la torre y no os vais a mover de la torre. Es vuestra posición. Tenéis que disparar a los cinder crystals, que va a haber, eh… Alrededor. Y los de enfrente. No hace falta que disparéis al que estáis justo encima. Disparad a los que tengáis alcance. Pero os quiero, eh… Que tengáis la pared contra la torre, ¿vale? Y que, eh… De frente tengáis el centro de la arena de batalla, ¿vale? La espalda contra la torre. Eso. La espalda que la tengáis contra la torre y la vista que la tengáis, eh… Mirando al… Al… Al centro, ¿vale? Eh… Podéis disparar al Ender Dragon cuando los cinder crystals estén todos rotos. El problema es que los cinder crystals se respawnean. Entonces, eh… Tenéis que tener mucho cuidado porque lo que no podemos es perder progreso. Entonces, vuestra… Eh… Vuestra máxima misión es que cuando yo lo diga, ¿vale? Eh… Eh… Miréis a todos los… A todas las torres y detectéis dónde está el… 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 El Ender Crystal que se ha regenerado, que se ha respawneado. El control. El único que hay. Jackie, por desgracia, eres uno de los pocos que no tiene armadura… Eh… De la buena. Eh… No quiero que te muevas. Quiero que tengas esa torre controlada completamente, ¿vale? Y que te ayuden los que están a tu lado. Vale. Voy con los siguientes. Los DPS. Eh… DPS significa Damage Per Second. Gona, Hardy, Mike, Shadowne… Eh… Todo esto depende de vosotros. Eh… Si morís… Mmm… Es como quitar un tercio del grupo. Eh… Vais a estar en la rosca del… De la boss fight, ¿vale? ¿Qué es la rosca? Vale, pues hay… Eh… Diez torres. Voy a representar uno ocho. Pero imaginaros que son diez. ¿Vale? Queda muy mal, pero bueno. Lo que sea. Eh… Aquí está el… El boss. Vale, pues yo quiero que… Corráis por aquí. Vale. Quiero que estéis corriendo en círculos. Jamás por fuera. No os quiero ver por fuera. A nadie lo quiero ver por fuera. Vale. Quiero que estéis en la rosca. Vale. Problema. En el centro… Eh… Se va a situar el boss. Eh… Quiero que… Eh… Hardy, Mike y Shadowne… Eh… Si podéis, eh… Ponéis bloques y vais al… Al centro y le dais con la espada. Gona, no quiero que lo hagas tú. Porque hace un ataque brutal que os voy a… Eh… Decir ahora y me parece demasiado arriesgado. Vale. Eh… Yo soy el master. Yo casi no voy a participar en la boss fight. Lo que voy a hacer es que todo funcione correctamente. Que los controles estéis haciendo vuestro deber. Que los DPS estéis haciendo vuestro deber. Y que el siguiente rango que vais a ver ahora, que es el strat, estén haciendo sus… Sus cosas. Si puedo, ayudo. Pero mi mayor prioridad es que todos los jugadores estéis haciendo vuestro… Cargo correctamente para que podamos hacerle daño al… Al… Al permanez demon. Vale. Eh… Entonces yo os voy a estar narrando prácticamente todo. Y voy a estar intentando callarme todo lo que pueda y solo decir eventos importantes. Si yo no hablo, es que no es importante. Vale. Eh… El strat. Eh… Sois los más importantes de todo. Porque vais a hacer acciones muy raras y muy especiales. Entonces empiezo con… Con Bri. Eh… Bri va a estar generando iron golems por toda la arena de velocidad 4. Para que nos ayuden a matar a los bichos que van a salir. Eh… Si alguien necesita un iron golem, que lo escriba por chat. Porque va a dar tiempo de sobra. Necesito golem. O golem. Y yo lo voy a decir. Y voy a decir… Eh… Oye, Bri. Ve a ponerle un golem a Mr. Carlos Luke. Que le hace falta. Y vas y lo pones. Con toda la calma del mundo. ¿Vale? No hace falta gritar. No hace falta exaltarse. Lo que tenemos es que trabajar coordinados. Entonces, Bri es el tío de los iron golems. ¿Vale? Y si puede, va a estar también ayudando a matar bichos. Eh… Killer Creeper. Eres una especie de… Eh… Limpiador. ¿Vale? Va a haber un montón de bloques que van a explotar. Eh… Va a haber un montón de líquido por la isla. Va a haber muchísimas cosas que vas a tener que limpiar. Entonces, tu deber es… Eh… Cuando estés en la zona del Ender Dragon. Eh… Debes de tener uno o dos slots libres. Eh… Cuando puedas. Eh… Por ejemplo, cuando nos tomamos una caída lenta. Ya vamos a tener un… Un… Sí, ya los tengo, ya los tengo. Vale. Eh… Vas a tener que picar bloques de Endstone. ¿Vale? Eh… Dándole así, sin que te sea molesto. No hagas un agujero ahí de… Sí, 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 sí. Y… Eh… Toda la birria que salga. Eh… La quitas y la reemplazas para que sean suelos lisos y no sea cómodo correr y sprintar por toda la zona. ¿Vale? Eh… Venga. Tienes un trabajo más importante aunque ese. Cuando llegue el… Eh… Estemos todos en la arena. Tienes que poner bloques sobre el portal del Ender. Tú sabes que en el centro hay un portal, ¿no? De Bedrock. Sí. Tu trabajo es que cuando llegas al centro de la arena tienes que poner bloques por todo… Eh… Por encima. Y te voy a explicar por qué. Eh… El dragón lanza bolas que convierten los bloques a Bedrock. Y si tocas Bedrock sales disparado para arriba a lo bestia. Eh… Entonces no podemos tocar Bedrock. Si veis Bedrock es caca. No podéis tocar Bedrock. ¿Vale? Entonces Killer tiene que llegar al centro del arena y… Eh… Poner bloques encima sin tocar Bedrock. De todas formas vais a llevar caída lenta. Eh… Chrisley. Eres una especie de escolta. ¿Vale? Si alguien tiene problemas vas a estar revisando el tabulador constantemente. Hay cuatro puntos de vida en el norte, este, sur, oeste. Que os van a dar vida instantánea de nivel 4. Os va a dar regeneración y resistencia. Además de velocidad 3 para poder volver rápido a la zona. Esas zonas son muy peligrosas porque… Eh… Pues están muy alejadas. Y va a haber bichos, que os voy a explicar ahora, que tienen knockback. Y que tienen punch. Y pueden… Pueden lanzarlos fuera de… De la isla. Entonces… Solo iros a las zonas de regeneración si se os ha acabado la vida instantánea y los totems. ¿Vale? Y entonces vais a ir acompañados de Chrisley. Chrisley va a ser una especie de… Eh… De escolta. Que va a… Va a visualizar todo donde está. Y si os encontráis mal. Si tenéis… Si tenéis un poco de tos. Eh… El estómago os duele. Chrisley os va a acompañar. Y os va a llevar al punto de regeneración. El siguiente… Eh… Jugador es el más importante de todos. Ese es Vandal. Va a ser el jugador que le dé el flechazo final a la dragona si es que no estamos en crisis. ¿Vale? Si estamos en crisis… Todos disparáis y ya está. Si no es crisis… Vandal va a darle el golpe definitivo. ¿Por qué? Tiene la tarea más difícil de todos. Tiene que estar revisando. Eh… 180 grados. En… En toda la zona. ¿Vale? Es… Eh… Auxiliar hostil. Oye… Auxiliar de melee, perdón. Eh… Va a estar quitándoos Endermans. Endermites. Arañas. Esqueletos. Ghasts. Y todos los bichos que van a aparecer. Creepers. Vandal. Entonces… Vandal va a estar junto conmigo. Eh… Bueno. Intentando que todo funcione. Y… Y cuando haya un problema, vamos a ir. Por ejemplo, imagínate que Chrisley está muerto. Nosotros vamos a ir a… A… A auxiliar a la persona que necesita Chrisley. Eh… Os voy a narrar rápidamente los ataques del… Del boss. Para que sepáis un poco que hace. Pero tampoco os rayéis mucho. Podéis invocar Endermites. Que son como los Silverfish que acabáis de ver. ¿Vale? De hecho… Ahora mismo podrían lanzar un Enderpearl. Que salga un Endermite. Y ese Endermite es peligroso. Tened cuidado con las Enderpearls. Cuando las uséis, miráis para atrás y disparáis al Endermite si os queda spawneado. Insisto. Cuando usáis un Enderpearl es peligroso. Ahora mismo podría ser un Endermite. Puede ser invisible, ¿no? Y habría que matar. Puede ser… Sí, son igual de fuertes que los Silverfish al Capone. Eh… Entonces, eh… Os recomiendo tener punch. Para echarlos fuera. De todas formas, si no tenéis, no hay problema. Vamos a estar Vandal y yo limpiándolos. Eh… Hay un ataque que invoca rayos. Os alejáis de los rayos y ya está. Es muy fácil. Simplemente vais a ver un rayo y dices… Vale, ahí no me acerco. Hay un ataque que hace una gran zona de color verde. Hace inmune a los Endermans en esa zona. Entonces, Vandal y yo y Chris Green vamos a estar revisando esos Endermans para que cuando acabe el ataque, eh… Ir a matarlos para que no nos den problemas. No miréis a Endermans, por favor. O sea… Eh… Son Endermans de fuerza, resistencia, velocidad… No miréis a Endermans. Si no miráis… Eh… Jugadlo bien. Eh… Darle golpes. Eh… Mantened la calma. El techo. Agua. 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 Vale. Hay dos tipos de humos. Uno que es muy, muy negro. Que ese te… Te deja un montón de debuffos. Os tenéis que alejar. Eh… Si os da ese ataque, eh… Tenéis que tomaros leche y una poción de… De… Caída lenta. Después, justo. Vale. O sea, os quitáis todos los efectos con la leche. Y después, eh… Os tomáis otra de caída lenta. Pero hay otro que es peor. Hay otro… Hay un ataque que es peor. Que no te hace daño, pero te quita todos los efectos que tienes. Y es una especie de humillo negro. No es súper, súper oscuro. Es como humo, como el de las antorchas. ¿Veis las partículas de las antorchas? ¿Veis las partículas de las antorchas todos? Sí, sí. Vale. 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 A ese ataque, os explico como hace De repente vamos a tener Night Vision Lo vais a ver claramente, porque vais a decir Ostras, que esto, que ha pasado en el end Lo veo todo de otro color Entonces tienes 5 segundos Para empezar a hacer esto, así de fácil esquivas Te pones a mover, te pones a correr Y te mueves, y ya está Porque a los 5 segundos de tener Night Vision Se va a generar debajo de tus pies Una nube de corazones negros Que te hace bastante daño, entonces es peligroso Esto lo hace a todos los jugadores O sea que cuando tengamos Night Vision Mucho cuidado, vale La fase 2 Es El demonio Tenía que haber cogido un blote de notas La fase 2 Es el perma de Zemond En Raizo, o sea, está con ira Cuando le bajamos la vida Va a empezar a invocar Esqueletos con punch y arañas Ahí vamos a estar Vandal, Chris Green Y yo, Ibrie, ayudándose Para que no os la líen mucho Si veis secreto Y le podéis disparar Sois bienvenidos Pero no os mováis de vuestras posiciones Nunca A no ser que tengáis Night Vision O a no ser que Chris Green está a vuestro lado Si Chris Green muere Otra persona se ocupará Vamos aquí Al portal Se me ha habido una cosa Es importante Lo mismo es la teoría que habéis dicho antes Perdona, disculpad Fallo de los nervios Que estoy un poco nervioso Hay una cosa muy importante Vengo a Isla a matar Se parte solo Es que se me ha olvidado lo más importante de todo ¿Este señor? ¿Lo matamos a él? Deja de tomar Es imposible de matar Es invulnerable Desde que va a haber Ender Creepers Que funcionan como Endermans Es decir, Denise Kiramele Ah Eeeh Eléctricos, claro Hay Ghasts No, tío, no Pero por favor No, Ries, tío Me he estado en ataque de risa Por los nervios, perdonad Disculpad Hay unos Ghasts que se invocan Cuando matas un Ender Crystal Entonces En vez de Matar Mil Ender Crystal Al mismo tiempo Vais a ir uno a uno ¿Vale? Yo os lo voy a indicar ¿Vale? Porque cuando matemos un Ender Crystal Hay que matar al Ghast Que tiene 100 corazones Chicos, no entréis en el lunes Hasta que yo os lo diga ¿Vale? Vale Por tal, para este amor Oído Ahora vamos a entrar Eh Salud y yo Vamos a entrar los primeros Y vemos como está el panorama Si por algún casual Salimos todos En una zona super segura Eh A los 2-3 segundos Os voy a decir Entráis De 5 en 5 Y vais entrando Vais entrando Vais entrando ¿Vale? Si es un portal En el aire Vais tener que estar aquí Un rato de tensión Y puede que muramos Y puede que se líe mucho Eh Vale, Harry Pon ahí un ojo más Donde Mike ¿Vale? Si morís entramos todos Y morimos también Es posible que muramos O sea, realmente puede ser muy difícil Pero bueno Eh ¿Sawn, estás listo? Sí Dime Y pongo Sí Toma te he caído lenta Las pociones, ¿no? Sí, sí Vale Tienes bien tu Un hotbar Mi inventario lo sé Vale Eh Hardy pon el ojo Vale, no entréis Eh Shadowunet Vente Una Dos Nia, Nia El portal El ender chest Nia otra vez Vale, por favor Vale, es un mal sitio Pero no está tan mal Ok, asuponte Podemos poder lo que es que podamos Vale No entréis, por favor Vale Ah, algo ¿Entramos con calla lenta? ¿Entramos con calla lenta? Eh, sí, sí Pero cuando se os avise Vosotros Vale, vale Podemos compartir Las ya tenemos splash Me tiraron speed Preferiblemente no Pero vosotros sois equipo O sea, que sí Escucho el demon Eh Shadowunet Aléjate un poco, por favor Vale Entrad de cinco en cinco Eléctrico, por favor Vale, ha tirado un ataque Vale Vale, entramos cuando me digáis Eh Echid entrando Eléctrico, por favor Venga, a ir entrando Dos más Juego aquí Está muy cerca de ver encima Eh Yo estoy en eléctrico Eléctrico Cuidado, cuidado Está aquí los dos estímulos Vale Todo bien Vale Nada Y los de despegar Venga, siguientes Vale, hay una zona con rayos Vale Lo primero que he hecho No sé mirar a un enderman Me cago en mi puta madre Vale Tranquilo Ok Ok Los creepers Estén ¡Oh! ¿Qué? ¡No, frigo! ¡Oh! El creeper le hizo rico Lo mató de un golpe No pasa nada Es en el reloj En los creepers Me quedó su cabeza, ¿vale? Vale Ostras Vale, ya Quiero entrar, por favor En las zonas Todo está en el reloj Ya sabéis Ok, dentro de las zonas, chicos Como dijo Match ¿Quién? No toquéis bedrock Recordad Killer creepers Cuando puedas Por favor Pon los bloques En el reloj Dios Sí, sí Pero Recordad No disparéis aún A los endervistas Es que no voy a poder Es que no voy a poder Pongo golems, ¿no? Ya Hay demasiados creepers Sí, pongo golems Cuidado 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 Una torre, por favor No sé Buena Ahí Ay, qué nervios Es que no tengo ni bloques Calma No he visto al dragón todavía No me he atrevado No me he atrevido Claro Cada uno en la torre, por favor Salud, salud, salud Cuidado Creep Sí, sí Hay un montón de creepers De todas partes, eh Cuidado 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 No pesáis No pesáis Has tocado bedrock No toquéis bedrock Por favor Jacky tiene un endervist Buena Basterick Después le voy a tirar No, me sigue un creeper eléctrico, eh Me sigue un creeper eléctrico Me sigue un creeper Venga, venga, venga Venga Matadlo Así Ritz Tiene Ritz, por favor Sí, está perfecto Salve 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 Cuidado Cuidado La parte verde es lo que hay Invulnerabilidad a los endervist ¿No? Eh, sí Lo verde es Invulnerabilidad a los endervist Eh ¿Qué es lo que hay en todas las formas? Cuidado Ritz, detrás Un creeper Un creeper Un creeper Buf ¿Ponte de totem, banda? Banda 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 La usa totem Vale Venga ¿Estáis todos en los dos de tu barrio? Sí Sí Hay que alguien Aquí hay que falta alguien Cuidado, para el creeper, eh Hay un sitio donde no hay persona Y hay un creeper eléctrico al lado de la torre Claro, hemos perdido jugadores Vale, ahora si nos compro los bloques Claro, claro No tengo... Hostia No tengo bloques de endstone, tío Sí, 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 pero los pico por debajo o como, tío O sea, que... Si pico, ya gogo Cuidado a Gona, eh Cuidado Ok, ahora esperamos que los controles de estroindactores, ¿verdad? Eh... ¡Gona, gona, 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 gona! Y matamos a los gas ¿Tienes creepers? ¿Tienes que digan a Gona? Cuidado con los... Vale, ya he visto el dragón Cuidado con los creepers invisibles, eh Vale, ostras, ¿qué ha sido eso? No, os morten de aquí Vale Vale, hay que pasar, eh... ¿Estáis todas a las torres ya? Sí, venga Estoy disparando a una torre, por favor Disparad a este Ender Crystal de allí, estoy disparando Se le ha matado creepers eléctricos Estoy disparando a la torre, si podéis darle al Ender Crystal, por favor Hay un Ender Crystal tapado No pasa nada, nos ponemos desde abajo y le damos Disparad a este Ender Crystal Estoy disparándole yo Vale, he fallido el gas Vale, vale, vale ¿Ahora qué hay que hacer? Si no entero ahí... Os voy poniendo el Ender, eh Por si estoy... Si, si tomate miel o algo Vale, buena, buena No, la miel no quita el Widen Lo blanco, lo blanco, lo blanco, cuidado con lo blanco Que eso hacía daño ¿Dónde va? Brim, Brim Te va a abrir Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien Vale, perfecto Vale, me ha hecho el ataque de este humo blanco No se ha cerquido, eh Vale, me tengo que tomar caída lenta, eh ¿Está bien? Me lo he comido Vale, muchos, señor Muchos, señor Muchos, señor Muchos, señor Muchos, señor Muchos, señor Eh, tenéis que romper las torres que faltan Todos moveros, por favor ¿Moveros? 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 ¿Es el ataque? ¿Es eso? ¿Lo has dicho? Ahí está, ya veis así que va el ataque Yo no he notado ningún caque de por favor, eh Sí, sí, sí Vale Otro, otro, otro Tienes que matar Vale, nos movemos, nos movemos Vale ¡Cuidado! ¡Ay, que, ay, que, ay, que! Toma, nos queda lenta Toma, nos queda lenta Toma, nos queda lenta Toma, nos queda lenta Eh, Leyville a un corazón y medio, eh Vale, ¿Cómo estás? Es el eléctrico Vale, eh ¿Dónde estáis? Sí, son muy... Están saliendo aquí Es un estalica Ay, Dios Que me los voy a dar nadie Cuidado, os persiguen equipes eléctricos Vale, eh ¿Queda alguna torre? Sí, ya está, ya está Si queda alguna torre hay que matarlas Si no, eh Podemos empezar a hacer daño Los control Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Pues venga, al dragón Cuidado, cuidao Bandal, Bandal, detrás Equipo eléctrico Que se te transporte Ah, claro Ponte el nuevo totem Mira, todos haciendo daño al dragón, por favor Control también, eh Disparad al dragón Vale Matad al demonio ¿Cuánto HP tiene ese men? Están todos diciendo el manprino Ah, hola, la nube blanca Alca, alca Luzando al panprino Te matan Te matan Chico, hay nube blanca, eh Buärisima, chicos No estamos desartiendo, eh Seguid así Revisad las pociones de cada lento Baja Está bajando los FPS Es que flipas Sí, es ok Si, sí No Cuidado Cuidado Vale, tengo otro Pico Pozmortem, tío ahhh me veo que hay que ganar algo hay que ganar algo lo estoy haciendo increíble no pasa nada, no pasa nada ¡BIM BIM 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 BIM! ¡Seguime brin! por acá me ves muy bien vale, me pego un enderman al demonio si, te entendemos además se parece buena 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 ender chest si quieres reponer ostia bueno ender chest, repongo totem excelente eh, todas las posiciones joder tío, los bloques invisibles hay demasiados bloques invisibles, no puedo picar es una mierda esto eh no, no, es que hay bloques invisibles de estos que no me... no puede nada quejarse, relogeas pero como hago eso ah vale, pues venga vale, me pega enderman vale, va a bajar bueno, 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 bueno sígueme, 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 sígueme vale, los DPS me le acercaron pero si hace el ataque ahora, ahora, ahora ostras, vale, me lo he comido vale uff no podemos hacer nada ahora mismo ok, esperamos ah, se vuelve inmune mientras pega la vida regenerativa, la de Drago la vida regenerativa si, claro, si salen de pistas todos ok, ok, vale además ha bajado y... vale, tener cuidado vamos chicos, vamos, vamos cuidado, los creepers son endermars eh vale, buenísima tal de todo lo que podáis, ahora eh, tomaros caída lenta se os ha acabado todos caída lenta se os ha acabado si, 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 si uff, va muy mal eh si, ahí ok, ahora es mejor si, ya estaba bien disparamos, disparamos os miro detrás que no vengan si, ya está corre, en moveros moveros ahí está, hay cuidado vale, ahí está vale, vale, vale vale, me dio una enderman eh hay otra más, hay otra más coño, coño está pegado en un enderman cuando los endermans se ataquen ender algo, ender algo, ender algo seguimos haciendo daño muy buen trabajo tío, no puedo ir al otro lado o sea, bueno hay una zona bastante bloqueada, y no puedo ir al otro lado a hacer golems, pero no pasa nada podéis ir a mandar presión eh, creéis que la zona de centro está muy mal, no? si, o sea, estamos como divididos en dos grupos, es muy difícil la fase 2 le sube la vida de nuevo van a subir la fase 2 le sube la vida de nuevo y volvemos a empezar no, no es el último, es la última la última parte vale, vale, vale hay un gripe eléctrico eh vale, es este vale pero dale tú por ahí, ¿sabes? vale vale es recomendable dale con el arco al griper no no porque si lo matas yo me llamo una espalda a un compañero como que no? lo matas? no oye, es es ender entonces derecha muerta y lleve a trackear Ah, fuck. Oh, shit. Bloques. Los rayos, que no estupade mucho con los rayos, que ya se hacen daño, pero es muy fácil. Quita muy poco los rayos, eh. Yo estuve antes en el 2 o 4. Pero todo suceso daño a la dragona, por favor. Reportad si hay algún endocrino. Cuidao. 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 Lo mato, lo mato. Vale, hay un creeper ahí en medio del agua, eh. Cuidao. Creeper en medio del agua, cuidado. Si, allá está, ahí está. Dios mío, pero esto de TNT es... Voy a hacer los ataques, tío. Mike, detrás, creeper. Ostras, vale, gracias. Si, si veis algún creeper, avisa siempre, eh. Sí, avisa al jugador. Sí, lo intento, pero claro. No se le fue ni a avisar al final. Vigilas, Shacky, Shacky, Shacky. Me ve, Shacky. No, no me había apuesto. Tranquilo. Y los matas después. Vale. Vale, Gast, eh. Es imposible moverse. Shacky, Master, Shacky, Master. Shacky, cuidado con el creeper. Seguime. ¿Dónde está el dragón? Le he perdido. No. No lo veo. Shacky, Master. Está aquí donde estoy yo. Ha usado totem, eh. Ha usado un E. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, eh. ¿Qué es lo que puede saludar a Shacky? Estoy bugeado. ¿Qué pasa? Tú, hay un montón de... Buah, hay nube blanca, tío, por el centro. Estamos medio enterrados. Verde seguido. Está pillando, está pillando ahora. Otro Windor Crystal, cuidado. Lo destruyo. Habrá otro gas. Vale, saltad y moveros, saltad y moveros, saltad y moveros. Vale, sí, sí. Ataque a los corazones. Uh, va muy lager. Cuidado. Lo siento por eso. Otro gas por... Uh, sí. Oh, madre mía. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Está la mitad. ¿Qué es lo de sicario? Hay un gas, hay un gas. El gas se va, eh. Bueno, claro, es que no dispara. Sí, sí, ahí está. Uy, wow. Me están pegando dos Enderman a la vez. Vale, nos dejamos. Eh, ¿dónde estás, Cardi? Estoy bien, estoy bien. Estoy seguro por aquí, eh. Me tomo manzana de lado. Iber, si estamos muleados, conecta y desconecta, tío. Sí, sí, sí. Estoy haciendo, estoy haciendo. Lo he dicho. No, lo dijo por Iberral, que lo han dicho. Yo estoy por acá. Cuidado con el gas. Cuidado con el gas. No baja. Para curarse. Revisad si tenéis pay la venta o no. Si os falta poco, tomáis nueva. Vale, perfecto, lista. Vale, la mitad. Ya llevan la mitad, eh. No te va por avisar, Rich. 50%. Vamos, 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 vamos. No baja, eh. Cuidado. Moveros, moveros. Moveros, moveros. Hay que desplazaros, por favor. Nos vamos moviendo todos, para descargar el ataque. Bueno, hay un Enderman en el Agma. Sí. Cuidado, Clip. Vale, ya está. Voy, voy a matar. Estoy recibiendo daño y no sé de qué. De un Enderman era. Cuidado con ATVT, por favor, alejadlo. Otro Enderman. Otro Ender Crystal, eh. Ender Crystal, chicos. Es muy importante que lo maten. Hay que ir su Ender Crystal. Están regenerando. Vale. Vale, muerto. Muy buena, eh. Muy buena, eh. Lo tenemos a la mitad. Vale, Enderman. Vale, ya está, ya está. Voy a caer con el gas. Gas, 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 gas. Vale, todo está. Si va, Mike. Regenera. Sí, sí, post-mortem, post-mortem. Vale. Joder. Está bien. Ánimo. Voy a matar al Endermite de aquí. Me daría como pega al Endermite. Sí. Vandals, si podés también ayudar a matar al Endermite. No, post-mortem. Vale, Diego, le pongo otro. Me pongo el totem. ¿Quién quiere probar? Todos moviéndose, por favor. Me pongo el totem. Me pongo manzanas. Vale, el ataque está esquivado. Podéis continuar haciendo daño. El gas pega muchísimo. Ha matado únicamente de una. Sí, sí, sí. Tengo un gas de 5, eh. Cuidado. Vale. Tengo 37 golems aún para hacer. Fantástico. Se va en ellos. Se va en ellos. Vale, pegadle, pegadle, pegadle. Eh, los TPS a melee. Si podéis, os acercáis. Aquí, aquí, aquí. Vale, avisa, eh. Vale, de momento nos pone. Se vuelve inmune al daño, eh. Es imposible pasar, eh. Vale. No, 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 no. Fuera. ¡Hardy, hardy, hardy, hardy! ¡Uf! Menos mal que se ha ido para arriba. Vale, he metido a una... Si, si, en el gas no. Si podéis ir matando creepers o gas. En este tiempo no quiere estar inundable. Perfecto. ¿Ender pistol? Tenemos un ender pistol que matar. Endermites no hay, no, ahora mismo. ¿Dónde está? No sé dónde está, Carlos. No me se ha muerto. Voy a recargar de Shadow and. Y recargo un duendest chest. De... Vale. 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 Moveros, moveros, ataques Moveros y saltar, moveros y saltar Tienes que desplazar, por favor Vale, ya se ha pasado Bandal, Bandal, Bandal Seguime, 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 Bandal, Seguime Cuidado, Bandal, Cuidado, Bandal Mucho Enderman cabreado por ahí Al agua, al agua, al agua Cuidado a dar la vuelta Hay otro, hay otro, hay otro Si, si, cuidado, cuidado No lo he dicho este ataque Ha sido a continuación del otro Ni se ha notado, que seguimos con iVision Cuidado, Mike tiene detrás un creep eléctrico Cuidado creep eléctrico Ostras Sigue en 20 endermas Joder, es imposible Vale, hay que atacarle, hay que hacerle DPS No pueden liarnos nadie, o sea, todos Daniel, por favor Gona, tú, todo el mundo... Estamos disparando, estamos disparando como podemos Vale, vale, me he caído al agua Vale, estoy Vale, está pillando, está pillando duro ahora, eh Vale, otro endermas Vale, otro endermas Perfecto Y encima es el que haga un Gaster Encima de Kakitón Vale, pero creo que es el que por favor No, 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 es otro Cuidado, Bri Cuidado con el endermas Cuidado con el Gaster Ufff Cuidado, Leibill, que está a poca vida Cuidado, Leibill, sal de ahí, Leibill Eh, ha dejado dentro ya, creeper Ostras Ufff Cuidado con el Gaster Más gas gas Focos al gas por favor ¿Está bien Rich? Sí ¿Cómo se mata al gas? Joder puta, me he tirado a jocuseado Ahora ya no Tiro bien Bueno, 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 bueno Muerto gas, muerto gas Muerto gas ¡Vamos dos! ¡Ay Dios! Apagad fuegos también si podéis Si, si podéis apagar fuegos Aquí viene un colegio Estoy dejando agua Estoy dejando un colegio Alca Vale, apagamos fuego, Luis Venga, seguimos haciendo la IPS Vamos, vamos, vamos Abrean, hay un aeroboling que no funciona Está... ¡Sí, no sé, tío! ¡Hostia, me he caído abajo! ¿What? Vale, a ver, Mike Es porque está al lado de agua, tío Pero los bloques están ahí Si quieres quitarlos ¿Quién los hace? No tendría que ser más DPS Vale, va, estamos en ello Estamos en ello Es difícil darle porque se mueve Que... Como le disparan, también Claro, claro Pues PES es que va para un lado Y luego no Vale, le hemos dado Lo tenemos Tenemos, eh, lo tenemos Eh... Pon más... Vale, miro, eh... Sí, sí, a eso voy, a eso voy Fantástico Shadow Net, te va a un creeper Eh... Seguí un segundo La espalda Es que lo voy a matar Gracias, Brandon Yo no sé dónde está el... Centro Ah, vale Está destrozada Sí, tío, está todo Es que no puedo reparar esto, tío Cuidado el creeper, eh... Baja, baja Está bajando, ¿no? Baja, baja Baja, baja, sí Vale, podemos entrar Viva, vale Dale, dale Vale, yo no se le puede dar Lo están de... Vale, podéis ¿Le damos o no? Sí, ahora sí Ya aquí, ya aquí, ya aquí Cuidado Aquí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Aquí, aquí Sí, hace ataque No puedo, no puedo salir Vale No podemos hacer nada Limpiamos de bichos Sí, yo voy poniendo Vale Vale Si podemos cubrir alca de Enderman Si tiene problema Si no No, vale Gracias, Carlos No, por No, por Vale, vale Tenemos Listo Gracias Una maestra de oro Está a punto de cambiar de fase, eh Vamos, vamos, vamos Hay que darle Le damos aquí Todos nos tomamos Vale, le hemos dado ahí bien Vamos, para la última fase Buah, está recibiendo un montón, eh Buah, qué guapo está esto Lo bueno es FPS para mí Debería haber un interpistal, creo Ah, no Ahí hay un golem que no está funcionando No está fácil La de este golem, tío Hay que rela de este golem, tío Seguir haciéndolo así, por favor Vale Corre, corre, corre Con calma, nos movemos Hay humo negro, cuidado, eh Hay humo negro, es peligrosísimo Fantástico, es esto, chicos Eh, Kaki está abajo Vale, perfecto, se ha curado Vale, seguimos haciendo de base El agua, el agua, el agua es lo mejor Quería recargar de Snowfalling Vale, tengo unos chapones Gracias, gracias Están todos bien de vida Estamos bien, estamos bien, este tío caga Se ha cabreado, se ha cabreado ya, eh Vale, está en la fase 2 Sus ataques ahora son todos los malos Los más difíciles Va a sacar mucho humo blanco y mucho humo negro No podéis dejar que os den las bolas Yo estoy limpiando los sendermen Con suerte, nos matamos antes de que nos rodíen Vale, vamos, vamos Hay que hacer lo mejor posible Cuidado a Vandal La que le di a uno sin creer Tan alto El ultimo flechazo va para Vandal El ultimo flechazo va para Vandal Que de momento no es el caso Ahora aprovechad Que especiidad, tío Que seos Pero vamos a darle Vamos, gente Vamos, vamos Salte de ahí, Mike Rápidamente Salto, salto Pero le estoy dando, eh Que voy Está bien Mike No le he podido dar Fuera, fuera todos los DPS Vale Vale Listo Que ir a lenta nos vienen Vale Si, tengo, tengo, tengo que ir a lenta Tengo todavía Vale, recordad No hay ningún tipo de prisa No hay ningún tipo de prisa Recordad que ir a lenta Vale Le bajamos su saco la vida Y que le de Vandal el ultimo golpe Vale Vale Ok Para la fase 5 Cuando tenemos que parar, eh Fase 1 O de a meleo O a meleo Vale, vale Vale Vale, 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 voy a cubrir, a cubrir, eh Cubro aquí, que no venga Cuidado la bola Ahí estuvo Vale Vale GG GG Ahí está GG, bro GG 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 Muy buenísima Si podéis, querré desmutear a los muteados Brutal, eh Brutal Muy buena Muy buena Mi gran consejo es que os largueis Ya Vamos GG 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 Ya está ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Estoy subiendo, chicos! ¿Por qué subo? ¿Quién ha muerto? Me habéis tocado Bedrock Frigo Ah, coño, vale No toquéis Bedrock GG Y así fue, chicos Como… Tenemos aún 11 horas Eh… De tormenta De Death Train Amor Un consumer Muerto Rangu Gamer Y el frigo Adrien Unos GG's gigantes para ellos El evento ha sido increíble Ha sido una pasada Espero que os haya gustado muchísimo Espero que lo hayáis vivido un 1% de lo que lo he vivido yo Solo que os haya sido una pasada El cambio de dificultad nuevo es abrumadoramente difícil Los nuevos esqueletos con Punch L son una barbaridad Un Punch L no, Power L Y… Y… Y nada Creo que os ha gustado muchísimo Agradecería que decís un voto positivo Ha sido muchísimas horas Muchísima pasión Y esfuerzo en hacer este evento Y esta potfight Y nos vemos En el siguiente episodio Death Train No me puedo creer Que siga vivo Las noches Miren Pra Arctic En la noche En la noche ¡Suscríbete!